La luz que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. El mundo fue hecho por él y para él. El día que nació, la oscuridad del mundo terminó. Unos pastores recibían la gran noticia. Había nacido en Belén Jesús el Salvador. El cielo se alegró. Un coro de ángeles cantaba Gloria a Dios en las alturas Y paz a todos los que aman a Dios. El universo entero fue conmovido. Las estrellas se unieron. Una de ellas se acercó a la tierra. Y marcó el rumbo de unos sabios, científicos y astrónomos Que de oriente venían a adorar a Jesús el Salvador del mundo. Venía a este mundo para dar buenas noticias a los pobres. Para anunciar libertad a los prisioneros. Para devolverles la vista a los ciegos. Para rescatar a los que son maltratados. Y para anunciar a todos Que este es el tiempo que Dios eligió Para darnos salvación. ¡Ahora sí! 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 ¡Ahora sí!